La tranquilidad de la comunidad de Bellavista en Boruca de Buenos Aires se vio interrumpida este fin de semana con el fallecimiento de un menor de 17 años de apellidos Vega Altamirano. Según la información que se maneja, los hechos se produjeron cuando tres personas estaban quemando una propiedad para trabajar. Se presume que Vega corrió con tan mala suerte que las llamas lo atraparon, provocándole quemaduras en un 75% de su cuerpo y por consiguiente la muerte. Los hechos fueron minutos antes del mediodía del sábado. Y también en el Cantón de Buenos Aires, en la entrada a Potrero Grande, un adulto identificado como Eder Solís perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo. Las versiones que rodean este caso es que Solís Ruiz intentó cruzar cuando fue embestido por el vehículo provocándole lesiones importantes.